Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Portal 2 y vamos a continuar Cierto, no me he dado cuenta, pero las instalaciones ya no tienen los mismos fallos de antes Y dice que la siguiente cámara tiene buena pinta, lo cual significa que va a ser puteante Pero bueno, vamos allá, vamos a ver Tenemos un cacharro, dos cacharros Aquí hay algo, no, vale, dos cacharros Si trincamos este, nos podemos cargar, no No, va, soltamos esto aquí y esperaros que vamos a ver con dos cacharros como vamos a abrir esto No tiene sentido Con dos cacharros Si, 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 claro que tiene sentido Vamos a ver, soltamos esto aquí Tenemos tres láseres, ¿no? Tenemos tres láseres y podemos hacer que dos de ellos coincidan en un punto Que no vale para absolutamente nada Si, espérate, si que vale, ¿no? A ver, vamos a ver, si los hacemos coincidir en un punto Dos de ellos Lo que tenemos es En lugar de tres tenemos dos ¿Cómo los cospones hago esto? No tengo ni idea ¿Cómo lo haríes ustedes, chicos? Vamos a ver, es que está claro Que si yo pongo uno aquí, por ejemplo Y a uno de aquellos le doy Me cago en todo Tío, ya eso es mala pata Esto así funciona ¿Vale? Pero el problema es que Solo tenemos Un láser con el que podamos hacer O sea Solo tenemos Esta posibilidad En teoría Que abre un segundo de esto Pero nos faltaría un tercer cubo A menos que No Es que No, no No tengo ni idea Porque claro Esto se desactiva Aquí hay algo Que no me estoy viendo Y me parece Que vamos a acabar el gameplay Ya aquí O sea Curioso Que el gameplay anterior No pensé Que fuera a conseguirlo Y ahora ¿Cómo hago yo esto? De veras Os aseguro Que no tengo ni idea Porque esto Si no es coincidiendo Con un cacharro de esto No me sirve Es decir Si yo pongo El rayito azul En esta zona Para empezar Que no me deja Y si lo pongo aquí Y si lo pongo aquí No da en ninguno ¿Veis que no da en ninguno? No No me sirve Creo Y si fuera una cosa temporal Vamos a ver Y si fuera una cosa temporal No Pero esto tiene que estar ahí Y allí atrás No hay nada Vale Pero claro Esto para hacer una cosa temporal Tiene que estar Así O sea Una cosa temporal Tampoco me sirve Porque el cubo Lo he puesto aquí Pero es que No tiene otra forma De poner el cubo No Lo que yo había pensado Es que si Mientras se cambiaba uno O sea Mientras apuntaba Otro apuntaba al otro Y entonces me colaba Por la puerta Pero creo que eso No me van a dejar hacerlo Ahí vamos A intentarlo No creo Y si apuntamos a la puerta Tampoco Creo que ahí está la clave Porque he escuchado Un ruido raro ¿Veis? Vamos a ver ¿Y cómo haríamos esto? Me cago en todo No tengo ni idea Chicos De verdad que no tengo ni idea Y encima se me ha quedado pillado Sinceramente No lo pillo A menos A ver Esperaros 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 Trencamos esto Y si pudiéramos hacer Que cada láser Fuera a un cachito De la habitación Pero no exactamente Al mismo A lo mejor Así Sí ¿Me entendéis? Cada uno A tres puntos distintos Ahí pongo Esto Y entonces Seguimos generando Tres láseres Pero falla uno Bueno Pero ya está Ya lo hemos encontrado Hemos encontrado la solución Me cago en todo Y el que no está dando Donde tiene que estar Dando Es este ¿Listo? Amigos míos Lo hemos logrado Dios Dios Que complicado ¿No? O sea Yo ya estaba A punto de desistir Decir Oye Bueno pues chicos Madre mía Siete minutos Normalmente Solo está terminando Las pruebas En unos cinco minutos ¿No? Cinco minutos Por prueba Y siete minutos Para esta prueba Dios Que yo ya estaba pensando Oye chicos Que lo dejamos Y yo ya lo hago Fuera de cámara Tranquilamente Es que no se me ocurría nada Es el problema De los puzzles Que si no piensas Como lo ha hecho El creador Pues A lo mejor Te atrancas Que es lo que a mí Me suele pasar En los puzzles Me gustan mucho Los juegos de puzzles Pero Dios mío Soy muy malo Nos vemos el próximo día Chicos Buen camino No